... Domingo Durán nació en Rute el 24 de enero de 1927. Acaba de cumplir por tanto 85 años y desde los 14 es un asiduo del carnaval ruteño. En todos estos años, tan pronto como llegaba esta celebración, se ha disfrazado a diario. Y lo ha hecho a la antigua usanza, saliendo a la calle, yendo a las casas, bromeando con la gente. La mayor parte de las veces se ha vestido solo y en ocasiones con amigos. Haciendo por ejemplo de médico y enfermero y poniendo inyecciones al primero que se encontraban. Había que buscar momentos de alegría en unos tiempos muy difíciles. Siendo casi un niño, empezó a cuidar vacas en un cortijo solo por la comida. Después ha trabajado de cabrero, de camarero, vendiendo caramelos. Emigró a Barcelona y a Ibiza hasta que la situación mejoró en rute. De vuelta a su casa, sus empleos más estables han estado en la construcción y en la orujera, que es donde se jubiló. Entre tanta penuria como tuvo que sufrir la gente de su generación, el carnaval era una válvula de escape para olvidarse por un rato de tantos sacrificios. No siempre sus bromas fueron bien acogidas. En plena dictadura, ir con la cara tapada le acarreó algún problema con las autoridades. Por suerte, según recuerda, el susto nunca pasó de estar una hora en el cuartelillo. Después se iba a casa a cambiarse y vestirse de otra cosa. Como señala su hija, le gusta el mascarón de toda la vida y los disfraces caseros. Lo único que ha comprado son las pelucas. En contadas ocasiones le ha dado algo la gente, aunque aquí destaca un collar enorme con las cuencas de madera que le pasó el popular machaco. Para todo lo demás recurre a trapos usados. Mucho ha tenido que ver su esposa, que se ha encargado habitualmente de coserle la ropa. Se viste de todo lo que haga falta, pero prefiere hacerlo de mujer. Lo importante es cambiar continuamente. Tan solo hay un atuendo que repite, el de sacerdote en el entierro de la sardina. El hábito lo trajo de Pineda de Mar. Alguien lo dejó olvidado en el bar de unas sobrinas y allí mismo se disfrazó de cura, saliendo en carroza, que es como van las máscaras por tierras catalanas. Además, Jan Rute no ha fallado ni una sola vez en este peculiar funeral. El resto de los días se cambia por la mañana y por la noche. Para ello tiene su particular baúl de los recuerdos. Un trastero donde se guarda ropa de todo tipo, alguna incluso sin estrenar. Las ideas no solo se le ocurren a él. La familia aporta sugerencias y echa una mano a esta afición. Ana, que se encarga del maquillaje, asegura que nada más plantarse ante el espejo ya se está riendo. Y es que, para Domingo Durán, vestirse representa todo un ritual. Le gusta hacerlo bien temprano, irse a la placeta, al mercado de abastos y nunca falta su visita a los ancianos de la residencia Juan Crisóstomo Mangas. Lo importante, como él dice, es reírse y ayudarles a que lo pasen bien. No solo los mayores, sino el propio personal de la residencia. Su presencia en la calle durante el carnaval es algo tan habitual que su hija asegura que entre el vecindario existe tanta expectación como si hubiera una boda. Ni siquiera él mismo oculta que el carnaval es una cosa muy grande. Su pasión es tal que, con los achaques de la edad, su mayor preocupación es que algún dolor le impida salir. Es lo que lleva haciendo más de siete décadas. Con esa constancia, ha contribuido de forma notoria a mantener y ensalzar una de nuestras tradiciones más señeras. No cabe duda de que, sin Domingo Durán, el carnaval ruteño no sería lo mismo. Por su aportación durante todos estos años, hoy se hace merecedor de una distinción especial de los premios Villa de Rute.